Bueno chavales, aquí estamos, otro vídeo más para el canal. Hoy toca vídeo de Star Wars, abriendo las naves de esta conexión, de planeta de Agustini. Y nada chicos, estamos en el número 2, el número 1 lo intenta buscar por todas las partes, y se ha agotado. Esto lo venden en todos los kioscos, aquí de España. Y lo he pedido por la página web, me tienen que traer unos días en el número 1, la nave de Han Solo, el halcón milenario. Y nada, vamos a abrir este número 2, que hoy día 14, el día de San Valentín, ya lo han traído en todos los kioscos. Y nada chicos, aquí tenéis la nave de Darth Vader, el Type Fighter avanzado. Aquí lo tenéis chavales. Vamos a ver por la parte de atrás, vale, todo lo que trae. Para que lo veáis, súper detallado. Aquí son las naves, las siguientes, mira, aquí pone la siguiente nave que va a salir, el X-Win de Poe. De Poe, vale, que la verdad que no me interesa mucho, está guapa, vale, pero si me das entre elegir entre el X-Win de Poe y el normal, ¿no? Y el del estilo básico, pues prefiero el básico, ¿no? Me gusta mucho más. O sea, la entrega número 3 seguramente no me la compré, aparte que suben el precio, ¿no? 17.99, ya sabéis cómo hacen todos, toda la colección de kioscos, ¿no? Que los primeros son muy baratitos y después suben el precio, ¿no? Para que se enganchen, ¿no? Y por este, por el que tengo yo actualmente, que es la nave de Darth Vader, pues por 9.99, la verdad es que es una ganga, ¿no? Y por 5 euros que vale el halcón, pues otra ganga, ¿no? Y hay que aprovecharla. Y nada, chicos, estas son las naves que traen en las siguientes entregas, ¿vale? Os voy a avisar que no voy a comprarme todos, obviamente son 60 naves, ¿vale? Y es un pastizal, no soy tan fanático, ¿no? Para comprarme todo. Solo me compré las naves que me interesan, ¿vale? Yo voy a decir cuáles son de estas 6, ¿vale? Hay más pastículos, pero... A ver, la nave de Mandalorian no me interesa, ¿vale? No me interesan nada. Me vi la serie y me gustó mucho, ¿vale? Pero no para... para comprarme lo. Lo que sí me compraré es la segunda nave, ¿vale? La segunda nave que tiene Mandalorian, Mandalorian, ¿no? Sí que me lo... me lo pillaré, pues está tremenda. El AT, AT. No me lo voy a pillar, ¿vale? Pues es demasiado pequeño. Lo... lo he visto por reviews de YouTube, ¿vale? Y es demasiado pequeño y no me... tampoco me interesa mucho. Luego, el glistador de nieves. No me lo voy a comprar tampoco. No es una nave que me... que me transmita así... Me encanta, ¿no? Esta nave. En cambio, el cate estelar de Boafet, obviamente, este sí que va a caer al canal. Creo que es la entrega 6. He mirado por la página web y la entrega 6. O sea... Dentro de unos meses se vendrá unboxing, review del canal de esa nave. Pues está tremendísima, ¿no? Luego vendría la... Ketana, ¿qué no se llama? Es la nave esta del... Le he dicho, se dio 6. ¿Vale? Donde está el... Java... El Java de Hat, creo que se llama. El lavabosa gigante esa. La verdad que no me interesa nada esa nave. La he visto en reviews y es muy pequeñita. Y tiene muy poco detalle. Y la verdad que no me la he comprado. En cambio, esta, la lancera imperial, ¿vale? Del emperador. Está tremenda. Esta sí que va a caer al canal, ¿vale? Un unboxing. O sea, de estas que veis aquí... Estas dos. La de Boafet y la del emperador. Caerán al canal, ¿eh? Segurísima. Aquí te pone que si te suscribes, el premium, te dan una taza, una camisa que está muy chula, la verdad. Un blog de notas, pero bueno. Yo no me voy a suscribir a nada de esto. La verdad que me la pela. O sea, simplemente te hacen eso para que te atrapen, ¿no? Te atrapen. Mira esto, promoción, no sé qué. Pues una mierda para ti. Y nada, chicos. Vamos a abrir la nave, ¿vale? Que es lo que todos esperáis. Pues aquí tenéis la nave, ¿vale? El Type Fighter avanzado. Voy a acercar un poquito para que veáis los detalles. Vale, aquí viene con una peana, ¿vale? He visto bastantes vídeos por YouTube, ¿vale? Que la peana es bastante frágil. O sea, tener cuidado al montarla. Vale, no seréis unos bestias. La peana queda muy chula, ¿eh? Como veis. Voy a intentar agarrarlo por aquí, a ver si puedo. Aquí lo tenéis, chicos. Para que veáis todos los detalles, ¿vale? He visto, ¿vale? He visto muchos reviews y dicen, critican mucho los encajes, ¿vale? La línea esta que está por el medio, que está muy bien ensamblado. Se ve un poquito, ¿no? Se ve un poquito que está un poco abierto. No sé si veis. A ver. Por esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí. Dicen que no está muy bien pegado. Se nota un poquito, ¿vale? Si hace zoom y demás, se nota un poco que no está bien, no está pegado. Pero bueno, hay otras entregas, ¿vale? Sobre todo las primeras, las que la mayoría comprasteis el año pasado. Porque esto, si lo comprabas desde la web, ¿vale? Te llegaban todas las primeras. Pero bueno. Yo creo que mi modelo va a estar bastante bien. No me puedo quejar. Si hace zoom y eso, pues es un poquito, ¿no? Las carencias, pero... Bueno, aquí tenéis, chicos, todos los detalles de la nave. Por cierto, pesa mucho, ¿eh? Pesa bastante. Es de metal, ¿vale? No es plástico de este del barato. Es metal y se nota bastante, ¿eh? Vale, aquí tenéis todas las... Toda la parte. Todos los detalles. La verdad es que está muy detallado. Tiene algún efecto de desgastado. No sé si lo podéis ver. Mirá, por aquí. No sé si lo veis que está como manchado. O sea, es para darle esos toques de realismo, ¿no? Bueno, aquí tenéis la parte de atrás. Vale. La verdad es que está muy bien conseguido, ¿eh? Yo estaba en principio, no me la quería comprar. Pero viendo que no voy a comprar muchas, pues digo, pues se viene, ¿no? Para casa. Mirá que tenéis otra mancha de suciedad. Para hacerlo más realista, ¿no? Como desgastada. Bueno, la parte de arriba. Es que está súper detallado, ¿eh? Mirá que están muy bien, ¿eh? Muy bien recreadas. Por el precio que tiene. La verdad es que están súper bien. Súper bien recreadas. Por todas las dos primeras. O sea, si sois fan de Star Wars y no tenéis las dos primeras, es un... No sé. No sé. No sé qué hacéis con vuestra vida, ¿eh? Luego ya suben a 18 euros. Que bueno, el precio está bien, ¿no? 18 euros. Pero estas dos primeras están baratas. Por 5, por 4,99 y 9,99. Que por cierto, el cabrón del kiosco le he dado 10 euros. Y no me ha devuelto el céntimo, ¿eh? Puto ladrón. O sea, yo también soy tonto, ¿no? Porque estaba súper emocionado, ¿no? Porque lo he visto en los kioscos. Y se me lo había dado, ¿no? Pero igualmente me lo tenía que haber dado el puto céntimo del cambio, ¿no? Del 9,99. Pero bueno. Luego al final de vídeo os pondré un vídeo de la nave, ¿vale? En la pierna giratoria, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver todos estos libritos. Bueno, a ver, ¿por aquí qué pone? Bueno, todo está que... La gente que lo ha hecho, creo, ¿no? Y que lleva todo esto. Aquí tenéis, talla avanzado, X1 Prototivo. Vale, esta es la imagen de la película, ¿no? Pondré un vídeo ahí de fondo. Para que veáis cuando sale esta nave en la película. En el episodio 4, ¿no? Yo diría en la parte final, si no me equivoco. Yo creo que sí, ¿no? Tenéis todo. Imágenes de la película. Seguimos. Vale, la parte de la nave, ¿vale? Todo lo que trae y demás. Tampoco pone gran cosa, ¿no? Pero bueno. Leer, me lo voy a leer todo. Aquí tenéis la imagen de Anakin. Con la lucha final con Obi-Wan. Para mí mi episodio favorito. Mi episodio 3. Vale, seguimos con esta parte. De Darth Vader. La imagen del episodio 5 al final. Yo soy tu padre. Con Luke. Aquí tenéis esta parte de aquí. Solo diferentes modelos que hay del TIE. Me imagino que saldrán todos, ¿vale? A mí el que me interesa... Esta es la nave de... Puede ser de... No sé si lo pone. La nave de Kylo Ren. No, creo que no es, ¿no? Esta. Bueno, a mí de estas me interesa esta, ¿vale? Porque es una nave muy básica, pero que mola mucho. ¿Vale? El TIE este de aquí. Por lo demás, lo demás no me interesa. Bueno, este es el que... No, este es el bombardero, ¿verdad? La verdad es que no me interesan esas naves. Vale, parte la última... Última hoja. A ver, si queréis leer las letras, pues paráis el vídeo y demás, ¿no? ¿Vale? Y nada. Vamos a por las otras hojitas, que es promoción, ¿no? Más promoción y promoción. A ver lo que pone. Reserva tu recibo en el caja. Te gastas 3, 4, 7 y... No, me da igual, la verdad. El Destructor Imperial no me importa nada, la verdad. O sea, lo he visto en vídeos y es enanísimo. O sea, es igual que el TIE Fighter. La verdad que no me interesa. Hay naves, ¿vale? Están mejor hechas que otras. ¿Vale? Y a tamaño real no es, ¿no? Pero a tamaño que vayas comparando, ¿no? Porque si tú comparas esta nave con esta nave, ¿vale? En las figuras miden igual, ¿sabes? Como, ¿qué dices, tío? Si esto mide kilómetros, esta nave, en la película, ¿no? Y la verdad que esta me importa un carajo, la verdad. Hay naves que calidad-precio son mejores que otras. Y eso tenéis que fijar, ¿eh? En los vídeos. Esto es lo que os he dicho antes de la promoción. Que la verdad que no me interesa nada. La oferta premium. ¿Vale? Te regalan, entre comillas, te regalan por, no sé si son sesenta y pico céntimos. Mira, ahí lo ponen. Seventa y cinco céntimos. El Starkiller. Y el Estadio de la Muerte. Sí, que pone... ¡Qué cabrones! Ponen que está como destruido. Y yo lo he visto en vídeos y es una bola, ¿sabes? Es una bola, simplemente. Lo ponen ahí que está destruido, pero no es así, ¿sabes? ¡Qué cabrones! ¿Qué ponen ahí de Daycast? Esas miniaturas de gran legalidad. Simplemente es una bola y eso que está destruido, ni de coña. O sea, ni de coña, ni de coña. ¿Vale? Pues nada, chicos. Esto es todo lo que trae, ¿vale? Y... Y os dejaré ahora un vídeo de la nave espacial. Aquí os dejo la nave dando vueltas. Y nada, recomiendo mucho la compra por 9,99. Me parece una... No una ganga, pero me parece algo de buena calidad, ¿no? No es nada de plástico, es todo de metal. O sea, recomiendo 100% esta compra, chicos. Dentro de unos días se vendrá el halcón milenario, ¿vale? A ver si me lo traen. Que es el fascículo número uno. Y nada, chicos. Dejad vuestros like, suscribiros. Si os gusta Star Wars. Ya sé que mi canal no es Star Wars 100%, pero bueno, subo Battlefront 2 para los interesados que vean este vídeo. ¿Vale? Si les guste la franquicia Star Wars, pues subo Battlefront 2 que últimamente estamos dándole caña, ¿vale? Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestro like, suscribiros. Y nada, nos vemos en la siguiente. Adiós. Música Música